La Policía Nacional entregó un balance que se han capturado más de 40 personas por la violación a la medida sanitaria en el Departamento de Arauca y 1.570 comparendos se han interpuesto. Al parecer la comunidad no estaría cumpliendo con el decreto del municipio capital. Llevamos en el momento 49 capturas por violar el alimento preventivo. Tenemos 1.577 comparendos por código de convivencia, que es importante mencionar, que se están haciendo los comparendos. Y realmente entre más comparendos hagamos, la gente muchas veces no está haciendo caso y no se está tomando conciencia. Por eso la invitación a la gente a la conciencia para no salir. Tenemos 566 vehículos inmovilizados, los cuales han infligido el decreto. Es importante invitar a la gente que mire las secciones que tiene el decreto, pero que también si no tienen, la invitación es amplia. Por favor, si no tienen que salir, no salgan a las calles. En este momento estamos en una situación de contaminación, donde necesitamos la conciencia y el apoyo a nosotros. No podemos tener un policía en cada esquina tratando de hacerle entender a la gente que no salga. Estamos trabajando, estamos apoyados con el Ejército Nacional, con nuestra infantería de marina, haciendo planes masivos en horas críticas y ayudando a la gente para que pueda estar tranquila en su casa. Para su comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, se han incrementado los comparendos después del 11 de mayo. Realmente ha tenido un crecimiento, porque la gente ha entendido un poco y ha hecho una mala interpretación del decreto, creyendo que hay una habilidad para que toda la gente salga a la calle. Y realmente no es así. Lo mismo con el deporte, los invitamos a hacer deporte individualmente, a no desplazarse más de un kilómetro. Estamos haciendo planes y sobre todo estamos haciendo la parte de conciencia, de prevención, de educación, pero también está la parte del comparendo, que lo tenemos. Y también tenemos los comparendos de tránsito, en los cuales estamos haciendo planes masivos y en todas las vías de los municipios y sobre todo acá en Arauca capital, que hay una gran concentración de habitantes en todo el Departamento Araucano. La Policía Nacional viene trabajando articuladamente con las Secretarías de Gobierno para tratar el tema de las personas de nacionalidad venezolana. Bueno, es importante mencionar que llevamos un trabajo articulado con Secretaría de Gobierno y con la Secretaría Municipal, donde se llevan unas directrices para trabajar con ellos. Se están haciendo los comparendos, se está trabajando con Inmigración Colombia y también se están haciendo los planes de espacio público, que es importante en este momento seguir teniéndose de control y ese momento de espacio que tenemos en el espacio público, tanto en la plaza como en otros sectores, donde realmente por esta situación no haya habido vendedores ni tampoco todo este tipo de situaciones de invasión de espacio público. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo los planes porque es continuo. Realmente el día que dejemos de descansar la gente vuelve y se toma en estos lugares y nos toca seguir haciendo unos planes enfocados al espacio público, con tránsito, con nuestro tránsito y con Secretaría de Gobierno que nos ha apoyado mucho en estos planes. Las autoridades continuarán con los operativos en el Departamento de Arauca con el fin de aplicar los comparendos por la violación a las medidas sanitarias.